Hola Marino Pues antes de venir aquí a este dormitorio Marino era bastante desconfiado y desde que están aquí Rick y Marino la verdad que están mucho más contentos porque estamos haciendo yo todos los días un ratito me pongo con él y mirad que avance estamos haciendo a ver si ahora sale a mi marito guapo 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 y le canto también guapo 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 a que le gusta que le rasque la barriguita le gusta mucho que le rasque la barriguita a mi marito guapo 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 que es la primera vez vino en 2012 es la primera vez que veo que alguien le rasca la barriga y se tumba bueno es la primera vez que veo que alguien le rasca la barriga sin estar sedado es muy mayor y está sordo y no ve muy bien esta una estricta dieta porque se le hacen esas mollitas en los ojos que veis estamos esperando que pierda un poquito de peso y queremos ampliar el recinto para ponerle la comida de manera que él busque la comida y haga mucho ejercicio y eso le ayude a perder peso y es un abuelito que lleva toda su vida en el santuario lo que pasa que siempre ha estado más solito pero miraros que bien y le gusta que le cante mira la patita mira ay mi marito guapo 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 ay como le gusta que le rasquen la barriga pues esta es nuestra rutina de la mañana así que os vamos a dejar con un poco de rascamiento de la barriga que siempre es terapéutico para ellos y para nosotras Chao